Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidos a esta conversación sobre la novela de Jean-Luc Quatallem, El papel del hijo. Tenemos aquí un gran privilegio de contar con Jean-Luc y con Jacinto Antón. Y yo soy Fernando Paz, responsable de narrativa del grupo Anaya del sello ADN. Jean-Luc Quatallem es uno de los escritores franceses más destacados de la actualidad. Ha hecho de todo en la vida, ha viajado muchísimo, es un viajero incansable, periodista, escritor, ha sido incluso subdirector de la revista Geo, ha publicado muchas novelas e incluso ha ganado el premio Femina de Ensayo en el año 2017 por Mepam Fungallé. Y bueno, lo dicho Jean-Luc, muchísimas gracias por estar con nosotros porque no solamente es un gran privilegio haber publicado este libro sino también tenerte con nosotros esta tarde. En el caso de Jacinto Antón, creo que conocéis todos muy bien a Jacinto, es un periodista de los más importantes de este país, también gran viajero, gran conocedor de la Segunda Guerra Mundial, que es uno de los temas importantes de este libro e incluso premio nacional de periodismo. Así que también Jacinto, muchísimas gracias, otro gran honor tenerte con nosotros. Este libro lo hemos publicado hace unos días, tenemos una traductora de excepción, Elia Maqueda, a la que desde aquí damos las gracias por su impresionante trabajo porque es un libro nada fácil de traducir, muy literario, muy bello, muy musical y creo que ha transmitido muy bien perfectamente el espíritu de esta novela a esta traducción. Yo voy a ser muy breve, solo saludaros, agradeceros, agradecer al público que nos está viendo estar presente esta tarde. Este libro es una búsqueda, la búsqueda del abuelo, del autor desaparecido en la Segunda Guerra Mundial en manos de la Gestapo y una desaparición que creó un gran vacío en una familia porque nadie supo muy bien a qué se debió esta desaparición. Es una, como decimos en la faja, es una asombrosa reconstrucción literaria de un caso real, un caso que nos va a contar por supuesto Jean-Luc con la ayuda de Jacinto. Yo os lo recomiendo mucho porque creo que es un libro muy esclarecedor y habla muchísimo además de temas que incluso hoy en día nos preocupan mucho a todos, relativos a la libertad, al pasado que no conocemos y que queremos esclarecer y que realmente me parece que es un libro que lanza un mensaje muy universal y nos ayuda a entender mejor quiénes somos los europeos también. Yo no voy a extender más, le voy a dar la palabra a Jean-Paul Lefer, que es el director del Adjunto Instituto Francés de España. Agradezco de entrada la colaboración del Instituto Francés para organizar este acto, sin su ayuda no habría sido posible y la ayuda permanente que nos brindan con los autores franceses que hemos publicado en ADN, que ya llevamos unos cuantos en nuestros escasos cuatro años de existencia. Sí quiero decir a la gente que nos esté viendo que podéis hacer preguntas y os daremos respuestas al finalizar la charla en la zona inferior de vuestra pantalla, veréis una opción para hacerlas y también que para acceder a la interpretación simultánea veréis una pequeña bolita del mundo en la parte inferior de la pantalla, basta con pulsarla para elegir el idioma en el que queréis escuchar esta charla. Y sin más por mi parte, doy paso a Jean-Paul Lefer. Muchísimas gracias Fernando, gracias a todos. Yo quisiera daros la bienvenida, doy la bienvenida a todos los participantes, a todos los asistentes a este encuentro a distancia, que como decía Fernando, es un momento muy especial para nosotros. Por eso quiero dar las gracias a Fernando, evidentemente, por su trabajo. Tenemos un acuerdo, digamos, de colaboración activo con la editorial ADN y quiero agradecer a Fernando y a su equipo el trabajo magnífico que realizan para la difusión de la literatura y en especial la difusión y promoción de la literatura francesa contemporánea. Gracias también a Jacinto Antón por estar con nosotros, gracias por esta amable colaboración, es realmente un privilegio para nosotros contar con él. Y mil veces gracias a Jean-Luc Coatalem, cuya carrera seguimos, una carrera con muchos cambios, con muchos viajes. Hay muchos lectores atentos a su carrera y muchos admiradores también entre viajeros y lectores y los amantes de la buena literatura. Así que es un honor contar con él. Estoy seguro de que los lectores españoles van a disfrutar también leyendo esta novela con la excelente traducción escrita de Delia Maqueda. Así que cedo ya la palabra para iniciar este encuentro. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes a todos igualmente también. La verdad es que es un privilegio estar aquí presentando este libro, colaborando en la presentación de este libro. Y tengo que decir que es un libro que me ha emocionado profundamente. Es un libro que encuentro que tiene muchísimos ángulos, muchas historias detrás, pero principalmente esa historia de la búsqueda de un familiar, la búsqueda del abuelo, del abuelo además atrapado por la Gestapo, que desaparece en el mundo de los campos de concentración alemanes, y la búsqueda por parte del nieto, por parte del autor. Esto es un libro en el cual la literatura y la realidad, la memorialística, van muy de la mano, van muy juntos. Pero yo sobre todo quería destacar lo emocionante que es este libro, que no solamente nos habla del hecho central de la vida del abuelo, ese agujero negro de qué es lo que pasó, cómo fue atrapado por la Gestapo, por qué, cuál fue la razón y bueno, ir desganando todo el destino de este personaje, sino que además hay toda una serie de personajes paralelos y vidas paralelas emocionantísimos. Hay que decir que los dos hijos varones de este abuelo, el padre y el tío del autor, tienen unas vidas absolutamente sensacionales. Son dos personajes que viven carreras militares y que uno es un personaje Pierre, el padre del autor, es un personaje más luminoso desde ciertos puntos de vista, el otro es un personaje más oscuro, el tío es un personaje más oscuro y solamente con enunciarles que saltan para caídas en Dien Bien Phu. O sea, es un personaje que vive en la gran aventura no solamente de la Segunda Guerra Mundial, él se va, huye de la Francia, de la Francia ocupada, sino que además luego tiene una vida tanto en Indochina como después en Argelia, en la lucha de Argelia y está en el lado oscuro, digamos, de lo que fue después toda la liberación de Argelia, la independencia de Argelia. Está con los paracaidistas que dieron el golpe de Estado contra De Gaulle. Hay toda una historia paralela y maravillosa. La historia del propio padre de Pierre también es increíble, es un hombre que es oficial de las Jarkas, está en el desierto, estamos en el mundo, si quieren, de Loris de Arabia, el mundo del Sáhara. La propia vida del protagonista, de Paole, del abuelo, que es el núcleo central, es un hombre que no solamente vive los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación, la captura por parte de la Gestapo, sino que tiene un pasado en la Primera Guerra Mundial. Hay unas páginas del libro que son directamente senderos de gloria, de Stanley Kubrick. Es el abuelo del autor de Jean-Luc, protagonizando asaltos de infantería contra las trincheras alemanas y protagoniza 20 asaltos de infantería en las trincheras alemanas, todo descrito con esta forma que tiene de escribir Jean-Luc, que no solamente es muy realista a veces, sino también está dotada de una poesía y de una emoción muy, muy especiales. Yo no había visto nunca, a mí me interesa mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial, el tema del nazismo, no había visto nunca descrito todo lo que era el complejo de la poetería, de los misiles nazis, el proyecto de misiles nazis en los túneles de Dora, esos túneles dantescos donde fueron a parar tantos y tantos trabajadores esclavos europeos, entre ellos muchos franceses y entre ellos el propio abuelo de Jean-Luc. Y nunca había visto descrito de esa manera, además la conexión que él efectúa muy bien entre lo que fue el proyecto de cohetería nazi y después la conquista del espacio. Por estas páginas sale Von Braun, el brillante Von Braun, que realmente su carrera como conquistador del espacio empieza metido hasta las rodillas en sangre en los túneles de Dora. Todo eso está en esta novela apasionante. Y yo quería empezar quizá diciéndole a Jean-Luc, creo que somos, generacionalmente, estamos bastante próximos. Él es de 1959, yo soy del 57, él ha protagonizado esta búsqueda de su abuelo tan emotiva que se ha convertido en este libro, que a mí me parece un libro indispensable de esta temporada literaria. Y yo he buscado a mi abuelo también. Mi abuelo murió de un disparo a bordo de un barco, era oficial de la Marina. Y también hay unas circunstancias muy extrañas que no se han podido esclarecer. Y sé lo que es cuando él explica buscar en los archivos el triunfo que es una ficha bibliográfica, una ficha de trabajador, lo que es encontrar pequeños rastros, las pequeñas huellas de una familia y cómo se va armando todo un destino de un personaje, ¿no? De un personaje que es de la familia, además. Entiendo perfectamente Jean-Luc lo que es ese trabajo. Y el dolor que causa y la alegría que causan las dos cosas, esa cosa tan ambivalente que tiene esa búsqueda y que tiene este libro. Y lo que te quería, si te parece que hay que empezar comentando, es una vez me dijo una persona tan extraña como es una sobrina nieta de Henry Himmler, que escribió un libro sobre su familia y realmente buceando en algo tan terrible como ser familia de Henry Himmler, en el otro lado de toda tu experiencia familiar, me dijo que en las familias siempre hay una persona, no se sabe por qué, que le elige el destino para que rastree, para que busque debajo de las alfombras de la familia y encuentre esos secretos, esas cosas que siempre se han ocultado. Cosas que a veces son malas, pero que a veces también son buenas. No sabes por qué se oculta, por qué hay esos secretos en las familias. Y yo no sé qué es lo que hace que una persona se convierta realmente en ese guía, en ese personaje que busca, en ese detective si quieres, en ese arqueólogo de la historia familiar. Y quizás si te parece podríamos empezar por ahí. ¿Por qué te lleva el destino a embarcarte en esa búsqueda del destino de tu abuelo? Escuchándote ya me emocionaba, porque efectivamente este abuelo fue arrestado en septiembre de 1943, arrestado por la Gestapo, lo llevaron a Brest, a una ciudad que estaba justo al lado, encerrado y enviado a diversos campos de concentración. Este drama, que empezó en septiembre del 43, a este drama se le añado el silencio. Es decir, para toda la familia y sobre todo para los dos hijos de este abuelo, mi padre y mi tío, los dos hijos mantuvieron silencio. Por tanto, el drama familiar era que yo no tenía noticias de este abuelo desde el 1 de septiembre de 1943 hasta el año 2000. Nadie hablaba de él, nadie quería hablar de este abuelo. E incluso las fotografías, escasas fotografías de este abuelo, pues nos eran prohibidas. No teníamos derecho de ver ninguna imagen, no teníamos ni derecho de pronunciar su nombre. No teníamos ni el derecho de ir a la casa. Todo era tabú. Todo estaba prohibido. Pero el tabú es algo que prohíbe, pero también es algo que protege al que no tiene el derecho. Es una especie de iniciación, de graduación. Y yo sentí que yo tal vez podía tener el derecho de acceder a ese tabú. El tabú primero de por qué había sido arrestado, porque no lo sabíamos, y después el tabú de por qué estos dos hijos, mi padre y su hermano, mi padre y mi tío, decía, por su parte mantuvieron silencio, el mutismo absoluto hasta hoy. Yo fui el primero de los nietos, efectivamente, a decir que para mí era algo insoportable ese mutismo. Porque quería saber si su detención había sido algo heroico, si había sido un gran resistente, si había sido un hombre de combate, o si había sido un error, o si había sido una venganza. Una venganza por celos o algún vecino, tal vez. Y también quería saber si en la familia había alguien que sabía algo y que no quería contarlo. Yo sé que en España la iglesia es importante y la liturgia nos dice, con una palabra me sentiré bendecido. Pues bien, yo esperaba precisamente esa palabra para ser bendecido y poder comenzar este trabajo de investigación. Un trabajo que yo siento dentro de mí desde siempre. Y está en mí desde siempre, tanto más cuanto que este abuelo y sus hijos también militares, pues está muy vinculado a esta región del norte. Vemos aquí una casa justo detrás mío de la Bretaña, esta región francesa, una región que prácticamente me resulta prohibida. Porque para mí Bretaña era el lugar del drama, el lugar del silencio. Y con el tiempo, pues tuve que ir a investigar a partir de la nada, porque nadie hablaba del tema, porque no tenía más que dos o tres imágenes que había conseguido prácticamente robar de mi familia. Así que empecé a investigar, yendo a diversos lugares, intentando ver las cosas, intentando entrar en distintos espacios y lugares como si yo pudiera ser una especie de medium, que pudiera captar algún mensaje, como si el pasado no fuera pasado, como si el pasado fuera presente, y como si hubiera una coagulación de elementos. Y bastaba con estar en una situación de recepción para que todo se aclarara un tanto. Yo tenía técnicas, por llamarlo de algún modo, técnicas de marcha. Por ejemplo, en Brest, que era la cuna familiar con la casa de Víctor Hugo, pues yo ahí me obstinaba de ambular en el atardecer, en el puerto, mirando los barcos por las callejuelas, para llegar a algo hipnótico. Y donde de repente, a la vuelta de una esquina, una ventana, una bandera, una sombra, pudiera ser aquello, pudiera ser él, y a partir de este subterfugio, porque evidentemente todo esto no es real, pero digamos que este paso por lo imaginario me permitió empezar a escribir este libro, que como tú apuntabas, es muy metódico y muy real, pero también tiene una parte, no es una parte inventada, sino de acogida, digámoslo así. Es la sombra de la sombra, las secuelas que son rastros. Y empecé a trabajar en Bretaña, empecé a investigar, como decía, yendo a los campos, a las cárceles, cárceles en las que había estado encerrado, lo llevaron a Compiègne, que fue un lugar en el que se hacía una selección de prisioneros, todavía quedan un par de barracones, accedo incluso a vagones en los que hubo deportados franceses trasladados a Alemania e incluso me sentí profundamente y físicamente mal por una cierta vergüenza casi, me preguntaba, pero ¿qué hago yo aquí en un vagón en el que, en fin, no sé, sentía que había algo prácticamente obsceno, ¿no?, en esa búsqueda. y después finalmente fui a Alemania porque ese abuelo que yo llamo Paul, Paol, pero que en realidad se llamaba Camille, porque yo no quería, no podía ni pronunciar su verdadero nombre porque ese nombre me había sido tan prohibido tantas veces que decidí no llamarlo por su nombre y fui efectivamente a los tres campos en los que él estuvo, Buchenwald, Dora y Bergen-Belsen. Y Dora fue el campo más interesante, por así decirlo, porque como tú decías antes, es un campo en el que la tecnología nazi puso a punto una tecnología revolucionaria con misiles que eran capaces de salir a la atmósfera con una velocidad que superaba la velocidad del sonido y que llevaba misiles hasta misiles hasta Inglaterra, Bélgica, evidentemente y Hitler pensaba realmente dar un giro radical con esas armas que se consideraban milagrosas y esa tecnología que era una tecnología futurista, futurista, de hecho, cuando consiguieron los primeros tiros, los primeros lanzamientos, dijeron acabamos de hacer un paso por la humanidad, es decir, entendían que esa tecnología les iba a permitir salir de la Tierra y llegar a la Luna, o sea, de hecho, había el sueño, ya entonces, de llegar a Marte y esa tecnología fue recuperada por los americanos. Una buena parte de los científicos alemanes fueron llevados a América y algunos de ellos se convirtieron en el número dos de la NASA, por ejemplo, para convertirse en el padre de Apolo. Es decir, esta tecnología fue construida por decenas de miles de deportados franceses, polacos, rusos, no sé si también otras nacionalidades y fueron sacrificados pensando ya en esa guerra espacial. Por tanto, ese abuelo del que yo no conozco apenas nada, pero del que empezaba a encontrar rastros porque los alemanes hacían algo curiosamente bien también entre comillas y es que lo anotaban todo y anotando asociaciones de deportados, de repente alguien me contaba algo o alguien me decía pues yo estuve en el convoy 38.000 vaya como mi abuelo otro me decía bueno, esto ya más al final yo conozco a alguien que conoció a su abuelo en el momento de la detención y yo llamaba me daban un nombre y empezaba a buscar en el listín todas las personas que tenían ese mismo apellido noche tras noche llamaba y preguntaban ¿usted es el señor tal? Ah, no, sí bien, venga, seguimos. y hacía ese trabajo de investigador de detective pero en el pasado para intentar recuperar a ese abuelo que yo intentaba salvar porque no solo había desaparecido sino que no, ya no tenía ni nombre ni tenía palabras solo tenía un número una matrícula porque realmente se les matriculaba con un número ¿no? Así que me aferré a esa historia para desarrollar mi libro y bueno os puedo contar lo que yo encontré porque a medida que iba avanzando la verdad es que todo me parecía cada vez más alucinante pero en algunos momentos había realmente agujeros negros era como un gruyere francés y donde no hay masa hay agujero ¿no? y tenía me tenía que lanzar no soltarme y y ahí es donde yo me convertía en novelista de nuevo en escritor para acabar de tejer de coser ese tejido que si no pues no podía sostenerse y una pregunta Jean-Luc ¿cuál es la razón del trauma familiar? la razón la razón del tabú familiar porque estamos acostumbrados a ver este tipo de historias con familiares que han sido colaboracionistas que han sido nazis pero estamos hablando de un personaje que era un personaje positivo es un personaje al que se lleva a la gestapo va a parar los campos de concentración es un héroe incluso está reconocido como un personaje de la resistencia sabemos que estuvo en la resistencia ¿por qué se creó este este tumor dentro de la familia con respecto al abuelo? ¿por qué tu padre por ejemplo Pierre no fue capaz él de hacer la búsqueda que hiciste tú? mi padre que en aquel momento tenía 12 años en el momento de la detención vio a su padre desfigurado desfigurado por los alemanes y eso supuso un shock un trauma tan tremendo que como niño nunca pudo superar era ese horror porque lo vieron una vez antes de que él tomara el tren hacia el campo hacia Compeñe y después el hijo mayor que yo llamo Ronan en el libro y que no se llama en la realidad Ronan sino que se llama René porque tampoco podía denominarlo con su propio nombre él se va tres semanas antes de que el padre desaparezca y se va y no sabemos por qué y yo he buscado y he reencontrado su historia porque de hecho tomó un barco él estaba en Bretaña y tomó un barco se embarcó con 17 personas más hacia Inglaterra y cuando llegó a Inglaterra entró en las fuerzas francesas libres las fuerzas de De Gaulle tengo una pequeña foto suya no sé si la veis bien es mi tío Ronan en el libro y él se embarcó en estas fuerzas francesas de De Gaulle libres francesas y entra a formar parte del contraespionaje se convierte en espía lo envían a Algeria Marruecos y desaparece y en el año 2000 cuando fui a ver a mi tía la mujer de Ronan yo le dije mira tengo que decirte algo en mis investigaciones yo he descubierto que tu marido había formado parte del contraespionaje y ella me dice nunca me lo dijo te voy a decir algo que es menos agradable fue desertor del ejército francés pues nunca me lo dijo así que ese mutismo original de la familia se perpetúa en la segunda generación ellos mismos lo que hacían no querían contarlo y no querían contarlo primero porque creo que piensan que eso no incumbe a los demás porque son oficiales del ejército francés porque todos han luchado mi abuelo ya en la primera guerra mundial y en la segunda guerra mundial ronan en la segunda guerra mundial la guerra de argelia e indochina también en la guerra de indochina mi propio padre también estuvo en la guerra de argelia y sabéis que en francia la guerra de argelia fue algo muy muy importante porque fue una guerra en la que ya no eran profesionales los que hacían la guerra la guerra de indochina era simplemente el ejército francés soldados oficiales la de argelia eran civiles contingentes franceses cuando hacían después de hacer el servicio militar se encontraban en la guerra lo cual es muy distinto es la nación en pleno que combate y yo creo que todos estos hombres quedaron muy marcados por estas guerras por una francia una francia digamos victoriosa pero que se consideraba prácticamente radiante pero que no lo era y que al final se sintieron como muy decepcionados porque no quedaba mucho de esa supuesta brillantez y no sé si había algún tipo de culpabilidad pero sin duda sí sufrimiento y después nosotros mi familia es bretona mi apellido es breton y en bretaña no se habla la gente el pueblo de la gente de bretaña los bretonos son gente de roca de mar y se cierra se cierra la boca no son personas meridionales expansivas como en el Mediterráneo sino que son regiones pobres una región pobre modesta en fin ahora la situación es un poco mejor pero durante mucho tiempo las familias eran campesinos o pescadores y sencillamente se cerraba el pico literalmente y además había esa regla durante la segunda guerra mundial había unos grandes pósters y aparecía marcado informar es ya traicionar y yo creo que todos esos oficiales entre los cuales pues mi abuelo mi tío mi padre habían guardado esa idea de que informar y era traicionar y además informar era ponerse en peligro en situaciones difíciles delicadas porque todas esas personas todos esos hombres pues vivieron la guerra todos fueron realmente muy heridos yo recuerdo a mi tío de niño lo vi diversas veces a mi tío Ronon un oficial de la legión y la legión extranjera era en fin él era el oficial de la legión en fin y habían herido tres veces una vez por una granada para un chaval de 10-12 años era en fin increíble y él era un personaje muy tranquilo muy estoico muy prácticamente con una mirada felina y con una indiferencia pero con un carácter que en cualquier momento podía estallar y como niño estas figuras paternales o de mi tío un tanto apabullantes pues bueno son las que son a ellas a las que yo me vi enfrentado y sometido a este mutismo voluntario en torno al cual mis hermanos mis primos nadie decía nada yo era el único no sé por qué pero yo era el único no sé como si fuera el eslabón débil no sé si más eléctrico o más frágil que los demás pero sí me tocó a mí no sé por qué pero fui yo fui yo y me tocó a mí el el hecho de ir a buscar a ese abuelo perdido y teníamos la primera guerra mundial y después la segunda guerra mundial y entre entre ellas un periodo en Indochina donde estuvo en Saigón y tengo algunas fotos por aquí no sé si lo veis bien o no lo vemos aquí con el casco colonial en un jardín en 1929 en Saigón es una de las cuatro fotografías que yo tengo aquí lo vemos en el salón con una palmera detrás y podríamos pensar que es como un jugador de tenis no parece se parece a Buster Keaton prácticamente y no sé yo me decía igual en ese periodo ese periodo de entreguerras igual fue feliz no entre el seísmo la catástrofe de la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial la primera lo hieren la segunda también y después es deportado pues entre medio queda ese periodo exótico donde creo que fue feliz y yo hice me lancé a una fantasía al respecto de ese periodo de esos países asiáticos yo creo que si yo he sido un periodista reportero de viajes probablemente por esta idea la idea de que posiblemente había habido un periodo de su vida en el que todo le había sido dado el sol la belleza la comida las mujeres sin duda un mundo gratuito como decía Ramón decía que era necesario una vida libre errante y gratuita pero sabemos todos que la vida tiene muchos escollos es difícil tenemos muchos obstáculos y a veces somos prisioneros de la vida misma y yo tenía la sensación de que este abuelo por suerte en Indochina igual esto es falso pero yo pensé que había tenido vivido una vida feliz y en mi libro la época en Indochina es una época en la que yo me lo imagino en canoe en canoa por el río porque quería precisamente que transpirara ese ambiente no quería que fuera simplemente un pobre deportado un simple número un pobre tío con un pijama rayas deportado y destruido construyendo misiles por mucho que esos misiles desarrollados después acabaran conquistando la luna pero en fin yo quisiera o quería que tuviera una especie de plenitud que difícil conjuntar todas esas cosas hay como una alquimia en la novela que consigue transformar todas esas historias y todos esos géneros porque hay el género de viajes en realidad se nota que eres un gran escritor de viajes porque nos llevas a diferentes sitios incluso el viaje a Dora al campo de concentración tiene una parte de literatura de viajes llevarnos hasta allí meternos dentro de los túneles hay el viaje indochina luego está toda la parte también de recreación novelesca de las partes a las que no llegas a explicar informativamente hay una parte de vocación novelesca lo que tú dices de reconstruir cómo hubiera sido la vida feliz de la vocación romanesque y puis y a des moments vocación novelesca efectivamente y también una parte donde la realidad se convierte en algo terrible porque yo empiezo a investigar voy a Compiègne donde tenemos el centro de los archivos departamentales históricos y busco los archivos de 1943 todo lo que gira en torno a la ocupación a los distintos eventos los desfiles y al final al cabo de dos días me dan una camisa en me dan mejor dicho me dan como una funda con unos folios y en la lista no aparece mi abuelo y yo digo bueno pero si él es de 1943 tiene que estar pero no lo encuentro y luego me dan otra funda con una serie de documentos un pequeño archivador titulado judíos extranjeros apátridas y romaníes donde no tengo que buscar en principio porque porque mi tío no es ni judío ni romaní y de repente ahí es donde me encuentro el formulario de detención la ficha de detención de mi abuelo y ahí por primera vez encuentro un elemento concreto del pasado y mientras sostengo la ficha se me nubla la vista dejo de ver me siento mal y se me nubla la vista completamente y soy incapaz de ver lo que veo o sea no puedo ni leer aunque lo tengo bajo los ojos y me tengo que parar mirar a los árboles que están más a lo lejos otros los archivos dan a un jardín e intento mirar a lo lejos para volver a concentrar la vista y ahí me fijo en la ficha veo el nombre la edad la dirección todo concuerda motivo de la detención y pone desconocido motivo de la detención desconocido y pienso no puede ser no puede ser o sea encuentro algo y no encuentro nada intento ver y mis ojos no me responden me siento como ciego no consigo leer así que bueno entiendo que entiendo que el cuerpo el cuerpo está dentro de la historia somatiza con la historia mi cuerpo busca otro cuerpo y de repente mi cuerpo sufre también el impacto de ese momento no sé igual un psicoanalista o un neurólogo podría dar con una explicación pero digamos que veo ahí la realidad de un hombre que es mi abuelo y que no conozco pero lo siento lo siento físicamente y efectivamente cuando citabas el campo de Dora que no es un nombre sino que es un acrónimo en fin la organización del campo de trabajo alemán es como os digo pues un acrónimo y llego a este campo es un campo que tiene la particularidad de ser subterráneo porque dentro montaban los misiles y no querían que la aviación aliada bombardeara o viera nada así que los deportados trabajaban como en una mina digamos bajo el suelo y se convertían en vamos volvían sordos y ciegos y eran era como un hormiguero centenares miles de personas bajo tierra con una tasa de mortalidad tremebunda y se puede visitar todavía uno de los túneles los túneles algunos hacen 15 kilómetros bajo tierra y cuando estás en los túneles con una pequeña lámpara y un guía y hay agua que cae gotea y físicamente es duro es aunque no haya nada estás simplemente pues como en un gran sótano sin más pero hay algo que queda como impregnado del dolor del sufrimiento de la violencia y si estás un poco preparado la verdad es que lo sientes lo sientes todo lo sientes en los poros y no me pude quedar ahí mucho tiempo porque me sentía físicamente muy afectado mi cuerpo digamos que somatizaba de nuevo se convertía en vector de esa situación trágica y necesitaba sentirme muy cerca de la realidad y al mismo tiempo necesitaba inventar por eso el libro es una novela aunque hay muchas cosas que son ciertas pero no es un documento histórico alguien me ha dicho bueno igual no hay diferencia yo creo que sí es una novela porque yo me he tomado la libertad de tejer esta historia y yo de repente escribiendo pues tengo ganas por ejemplo de que mi abuelo esté navegando por el Mekong y no sé igual nunca navegó por el río pero yo tenía ganas de que lo hiciera así trabajé escribiendo buscando visitando a deportados llamando a gente y cuando fui a Dora pero bueno Jacinto si quieres preguntar algo deténme porque si no es que es apasionante como lo explicas la verdad es perfecto es un privilegio escucharte la primera vez que fui a Dora la primera vez que fui a Dora no vi a ningún deportado hay todavía deportados vivos y después se celebró una pequeña reunión en un centro cercano y yo tenía que ir y tenía que tomar un taxi bueno estamos hablando de una ciudad pequeña al final me encuentro con alguien que digo yo voy a participar en tal coloquio y me dice la persona si quiere yo le acerco pero tengo que pasar a buscar al señor Cristian nos paramos veo a un señor mayor que llega sube al coche y yo le digo yo soy un deportado de Dora me dice soy un deportado de Dora en el coche de repente ese señor mayor deportado en Dora y digo pero en que fecha y me dice pues me quedé ahí hasta marzo de 1944 pues mi abuelo estaba ahí si le doy un nombre y él me dice pero su nombre su apellido cuál es dice no nos llamamos por el apellido entre franceses ni por el número no eso eran los alemanes no nos llamaban por el número nosotros nos llamamos por el nombre de Pila me pareció bellísimo no que ahí en esas minas se llamaran esos franceses por el nombre de Pila yo dije señor Cristian ¿se acuerda usted de Camille? de alguien que se llamaba Camille y me dice no me habría encantado que me dijera sí pero no así que pasé dos horas con él hablando es un señor muy mayor que sigue que sigue vivo fue deportado muy joven a los 17 años era fuerte y por eso sobrevivió y estuvimos hablando de cómo era ese trabajo durante semanas y semanas bajo tierra sin ver la luz sin respirar aire y él me decía cuando salíamos estábamos completamente ciegos no soportábamos la luz quedábamos cegados nuestros ojos se habían se habían cerrado se habían apagado y el sol era insoportable y la lluvia porque me dijo cuando salimos una vez llovía y la lluvia era como como el inicio del mundo ¿no? esa agua que nos caía encima después de tres meses bajo tierra era algo que sentíamos con tal intensidad y yo pensaba estoy aquí con este señor mayor que me habla de la lluvia del campo en fin era no sé no sé cómo calificarlo porque hasta cierto punto es algo como muy mínimo ¿no? un señor mayor en un coche que te cuenta una historia no es nada y al mismo tiempo era todo toda esa emoción está en el libro Jean-Luc te puedo asegurar que como lectores la recibimos y vamos nos conmueve exactamente igual que como yo quiero escuchar a ese testigo es un libro tremendamente conmovedor la dernière la dernière el último el último testimonio testigo porque hay una revista en Francia bueno en Bretaña que se llama Breton y esta revista hizo una crítica y una referencia a mi libro anterior y yo bueno en esa referencia me hacían una entrevista y yo explicaba que estaba trabajando en la investigación de mi de mi abuelo y de repente al cabo de unas semanas me envían una carta de alguien que había escrito a la revista un señor mayor que dice yo tengo informaciones para usted si quiere llamarme no lo dude llámeme y yo pensé llamo sí sí claro llamo bueno preparo la mesa una grabadora llamo por teléfono me responde una señora mayor que me dice le paso a mi marido le pasa a su marido y me dice le voy a decir algo le voy a decir algo y es que mi madre era la secretaria de su abuelo mi madre presenció la detención porque lo detuvieron en la oficina y esa detención la impactó para siempre ella me lo contó y le voy a contar a usted cómo fue todo así que de repente un caballero de ochenta y tantos que ya ha fallecido me contaba la historia que su madre le había contado de la detención de mi abuelo con detalles sobre su chaqueta su pipa que la había colocado ahí habían entrado así y yo lo veía veía la escena como si fuera una película una película que se iba ahí vamos desarrollando y me dijo las palabras que había pronunciado y que yo anoté y el caballero me dijo cuando yo era pequeño cuando este caballero era niño cuando tenía diez doce años me decía íbamos a menudo a su casa a casa de su abuelo yo digo ah sí 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 efectivamente y se celebraban fiestas y qué tipo de fiestas se celebraban se celebró un cumpleaños y ese caballero ese hombre mayor me contaba yo fui a un cumpleaños recuerdo que había como una especie de pequeño escenario y sobre ese escenario había un señor que hacía trucos de magia y a mí en Francia esto vamos me impresionó porque yo pensé que la vida era mágica porque él hacía aparecer y desaparecer cosas y yo dije y pensé este mago este mago sin duda es mi abuelo y de hecho este testigo ya ha fallecido pero me regaló algo algo de este desconocido que para mí es como también un truco de magia no es algo fantástico alguien que hace magia es alguien que ama la vida y yo pensé bueno pues mi abuelo no es solo un deportado no es solo una máquina utilizada por los nazis sino que también fue un mago y eso la verdad es que me encantó esta capacidad de magia evidentemente la ha heredado su nieto evidentemente muy bien creo que tenemos que parar ahora aquí y dar entrada a las preguntas de la gente que está escuchando creo que hay algunas preguntas ¿verdad Laura? sí hola buenas tardes yo soy Laura Senta Florentina de la editorial ADN y entonces vamos a ir leyendo las preguntas que está haciendo el público y muchas gracias al público por participar la primera pregunta de Silvia Taberné ella pregunta buenas tardes a todos y gracias por este encuentro ayer compré el libro me parece muy interesante es curioso se ha hablado y he escrito mucho sobre la segunda guerra mundial pero tengo la sensación de que todavía hay mucha historia que se nos escapa ¿qué es lo que más le ha sorprendido al autor a la hora de investigar sobre la historia de su abuelo? gracias bueno lo que más me ha sorprendido es que uno cree que el pasado está acabado ha terminado uno cree que el presente sustituye las cosas pero no el pasado siempre está ahí el pasado está ahí el pasado está en la memoria de las personas la memoria de las ciudades de los caminos de las carreteras en un árbol la memoria de un árbol la memoria de una casa de la casa de este abuelo por ejemplo hay una palmera en la casa de mi abuelo y yo siempre he pensado que esa palmera la plantó él mi abuelo y siempre pensé que si me he sentido atraído por los viajes es porque mi abuelo plantaba palmeras no solo porque era mago sino también porque plantaba palmeras no sé si es cierto o no pero de repente ese pasado de la segunda guerra mundial pues no era tan pasado y de repente ese árbol podía resumir una filiación una historia muchas gracias ahora la siguiente pregunta es en francés pido disculpas por mi acento la pregunta dice bonjour c'est Julia de Madrid buenos días Julia de Madrid estoy leyendo el libro y quisiera felicitarle quisiera felicitar al autor por hacer revivir a Paul y su vida feliz y todas las cosas que no ha podido realizar ¿qué piensa usted de la situación en España donde hay miles de personas que no saben todavía donde yacen los cuerpos de sus familiares asesinados por los franquistas y que además han cohabitado con los criminales que todavía siguen impunes y que siguen con el miedo y el dolor gracias y un placer es una pregunta difícil porque tiene que ver con España yo no soy un especialista en la situación en España pero la disparición de un cuerpo es una de las cosas más terribles sin duda y yo mismo en fin nosotros nuestra familia no pudo recuperar el cuerpo del abuelo pero hicimos digamos un funeral y una tumba una tumba vacía con la fecha de nacimiento y de muerte porque sabemos cuál fue la fecha de la muerte porque un enfermero habló ante Pierre Louboutin he llamado a todos los Pierre Louboutin de Francia para ver si podía hablar con él pero ya había fallecido y no sabemos dónde está el cuerpo pero sí sabemos la fecha seguramente está en una fosa común en Alemania en Bergerberg no sé en algún sitio pero tenemos esta tumba con su nombre vacía y bueno claro es una ficción en cierto modo puesto que no hay nada dentro pero eso no nos impide como hacen los judíos pues poner una piedra encima bueno de hecho no ponemos una piedra sino que ponemos más bien como como digamos una piedra trabajada por el mar la siguiente pregunta bueno va un poquito en relación a lo que ahora estaba hablando dice en España hay un debate con la memoria histórica entre los que pedimos conocer todo lo posible de nuestro pasado por muy incómodo que sea y los que piden dejar la historia donde está como es este proceso en Francia cuál es su opinión al respecto es que no tengo realmente una opinión al respecto mi búsqueda ha sido una búsqueda personal y familiar las respuestas no siempre estaban en Francia sino que sobre todo muy especialmente estaban en Alemania creo que cuando uno se interesa por el destino de un deportado pues desgraciadamente desgraciadamente o por suerte no sé exactamente cómo decirlo pero uno consigue tener información hay un centro que se llama Bagolsen donde creo que hay 10 millones 10 millones de fichas de personas deportadas en Europa y basta con hacer una solicitud y justificar digamos el vínculo familiar con la persona para recibir las informaciones que habían guardado los alemanes y guardaron muchas cosas mucha documentación así que para destinos individuales en ese sentido sí se puede recabar una cierta información en cambio en el caso de tragedias de la magnitud de la española pues no lo sé la siguiente pregunta dice hola a todos me alegro Jean-Luc verte en directo y escuchar el relato de este maravilloso libro luminoso y oscuro como bien la dicho Jacinto Antón mi pregunta ¿cuándo has decidido realmente escribir sobre tu abuelo fantasma y si tu trabajo fue catártico? yo decidí escribir porque pasaba el tiempo yo me estaba también bueno haciendo un poco mayor he visto a mi padre también envejecer luego no ya no vive y bueno desaparecían ya los últimos testigos así que era un poco un ahora o nunca pero es un libro que yo he postergado muchas veces he publicado tres libros antes de este aunque ya estaba trabajando en este libro he escrito un libro sobre Víctor Segalén un britón importante y me doy cuenta de que este libro sobre Víctor Segalén era como un sustituto del libro de de mi abuelo porque Víctor Segalén era un oficial bretón desaparecido misteriosamente en 1919 fascinado por Oriente así que haciendo un libro sobre él el título de este libro es mis pasos están en otro sitio pues era una manera de no digamos poner las manos en la masa del libro que quería escribir pero empezar a hacerlo ahora bien si era una catarsis o no si fue un trabajo catártico o no eso significaría que yo me siento ahora completamente liberado de de este tema yo creo que he hecho la labor el trabajo pero es que estamos tan conformados por las historias que por nuestras historias que yo creo que no habrá nunca una catarsis completa ¿no? Por ejemplo busco siempre si hay un diccionario de la resistencia se acaba de publicar en Francia un diccionario del deportado pues yo los busco los leo busco escribo investigo no sé forma parte de mi vida y creo que es algo que me interesará siempre por siempre jamás ahora bueno pues he seguido su andadura su camino pero yo creo que es una búsqueda infinita es una búsqueda sin fin aunque ahora menos asfixiante buenas noches yo soy bretona de brest y precisamente tuve la gran suerte de participar en la selección del concours de la España en el marco de la universidad de Cádiz y de la embajada de Francia en Madrid y de leer el papel del hijo no realmente una pregunta pero es un comentario quisiera darle las gracias Jean-Luc por esta novela que me ha acompañado durante tanto tiempo yo he sido la traductora del libro al español su relato ha sido aliviado mi confinamiento el año pasado porque la historia nos permite tener perspectiva mis pasajes preferidos son los que tienen lugar en Bretaña en la cueva de Absinthe en ese paisaje fantástico en los landes así que mis sinceras felicitaciones porque como dice Jacinto también el libro es muy emotivo Elia está haciendo referencia a una cueva que yo he denominado Absinthe por el color de la absenta es un tono verde azulado yo cuento en el libro que es una cueva secreta junto al mar donde mi abuelo iba a nadar yo le he inventado esta cueva no sé si lo hacía mi abuelo si iba a nadar allí pero yo contaba que en el periodo de entreguerras lleva allí a sus hijos y que después de la muerte del abuelo los dos hermanos iban a nadar a esta cueva donde uno entra con la ola es decir la cueva está aquí pero hay que esperar la ola para que la ola te permita entrar dentro hay algo de matricial por así decirlo y la escena final del libro soy yo que me dirijo a la cueva y que como mi abuelo como mi tío como mi padre aprovecho la inercia de una ola entro en la cueva con la ola y justo antes de salir de la cueva por la fuerza del mar oigo voces unas voces que pienso yo en mi mente que son las voces de mi padre de mi tío de mi abuelo que se han quedado ahí en la cueva y salgo con una esencia digamos liberada es una imagen un tanto poética para decir que las cosas continúan a pesar de todo y que el paisaje está ahí porque tenemos una biografía y también una ecografía es decir tenemos un vínculo entre nosotros nuestros ancestros el paisaje y podemos sentir el vínculo con los árboles o con una playa una cueva un bosque una casa un jardín y eso forma parte de nosotros no somos simplemente unos seres entre dos fechas de nacimiento y muerte sino que avanzamos y nos sentimos acompañados como si nos llevara un avión nos acompañan los paisajes nos envuelven los paisajes y estos paisajes también son un poco nosotros y aquí ya creo que me estoy tornando demasiado poético tal vez pues ya no hay ninguna pregunta más muchas gracias gracias a todos vosotros bueno pues muchísimas gracias por supuesto a Jean-Luc a Jacinto ha sido realmente muy muy interesante muy emotivo podríamos estar aquí horas y horas seguro todos esperamos que el libro tenga el reconocimiento que merece quiero dar por supuesto de nuevo las gracias a Elia Maqueda la traductora a la editorial Stock de París que nos cedió los derechos al Instituto Francés de Madrid sin duda alguna y bueno os invito a todos a que leáis esta novela y la disfrutéis y la disfrutéis porque se disfruta y dan ganas yo cuando la terminé lo que pensé es volverla a empezar así que muchísimas gracias y que tengáis muy buena tarde Jean-Luc espero que en Francia no haga tanto frío como me han dicho que hacía el primer día por Barcelona no sé cómo estará la cosa aquí de momento parece que tenemos primavera todavía por unas horas muchísimas gracias un saludo un saludo a todos y un placer y un privilegio Jean-Luc gracias a todos gracias a todos y yo soy muy feliz de estar con ustedes en la lengua española muchísimas gracias y para mí es un placer poder hacerme oír en español con vuestro público muchas gracias gracias